¿Qué es mi gente? Los invito a que miren atrás de cámara de Yo Cuido de él. Pues si me hubo a mi hijo la mera verdad, la experiencia grabando con estos dos artistas talentazos, pues la mera verdad muy contentos, siempre ha habido buena química y buenas vibras entre nosotros y pues más que contentos de poder seguir trabajando juntos y al igual con este nuevo tema que viene con todo, la mera verdad, para que lo esperen, se los recomiendo con todo corazón, con todo respeto, su servidor Oscar Cortés. Espero, yo cuido de él. No le fallaré, siempre he bajado, me sé defender. En el este de Los Ángeles es donde yo ratico, puro whistos, puro pa' adelante vamos y por nada nos paramos, hay visión, lealtad y honor. A mi compadre lo respaldo con mi vida, siempre con el tiro arriba, hay mucha envidia. Por eso estoy aquí, yo sobresalí, en la empresa estoy, firme y no me voy, te lo descuido.